Muy buenas tardes, compañeras diputadas y diputados y público en general, con su permiso, Presidenta. Hoy por hoy, el tema de los derechos humanos ha sido controversial. Todos los días escuchamos violaciones hacia nuestros derechos humanos. Por tal razón, es de suma importancia que nuestra Constitución política sea clara y refuercen estos derechos para evitar el exceso de autoridad en contra de los ciudadanos y con ello complementar una forma de vida más humana. Por ende, presento la siguiente iniciativa. Exposición de motivos. Que la presente iniciativa tiene como finalidad preponderar derechos fundamentales de primera generación y con ello enfocar una visión más humanista de la Constitución política del Estado libre y soberano de Quintana Roo. Condición normativa con la que se busca, se produzcan efectos reales y concretos en la sociedad. Es decir, no basta que se establezca como concepto simple, consistente en que todas las personas gozarán de los derechos humanos, sino que es necesario que se sume el concepto supremo, los seres humanos, de tal manera que sea más eficaz en el momento en que las autoridades apliquen el derecho en favor de la colectividad en el ámbito del Estado de Quintana Roo. Cabe destacar que las constituciones políticas de los Estados de Tlaxcala, Tabasco y Chiapas han reconocido el contenido de la Declaración Universal de los Derechos Humanos proclamada por la Asamblea General de las Naciones Unidas con la finalidad de proponderar la aplicación eficaz de los derechos universales en busca de la mejor justicia y equidad de la colectividad de la colectividad de todos los seres humanos. En ese tenor, la ampliación es un hecho notorio y evidente en razón de que en la actualidad existen diversas situaciones con las cuales las diferencias físicas, culturales e ideológicas son utilizadas para negar la igualdad de los derechos del hombre. En ese sentido, el concepto de seres humanos es más extensivo y logra igualar la posición de poder económico, social, político, jurídico e ideológico. Desde el momento en que se soliciten el acceso a la justicia material con inserción de la Declaración Universal de los Derechos Humanos se pretende que se vincule con la causa mundial de los derechos humanos y como instrumento jurídico refuerce la interpretación de las leyes internas así como la aplicación de la jurisprudencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, de tal manera que su incorporación constituye una forma de prevenir violaciones futuras a los derechos humanos. En efecto, es necesario que se considere primordial su aceptación derivado que en muchas ocasiones en el pleno del derecho interno la ausencia de la trascendencia acarrea injusticia e impunidad. Por tal razón, lo que se busca es la terminación de la incompatibilidad de las normas internas con la normativa del derecho internacional de los derechos humanos, pues es sabido que este derecho establece que no todo lo que es igual en el ordenamiento jurídico interno lo es, en el ordenamiento jurídico internacional y aún más cuando están en juego la justicia y la verdad. De ese modo, se suple una laguna jurídica que si bien es cierto la Constitución Política Libre y Soberano de Quintana Roo prevé el capítulo de Derechos Humanos y Garantías que todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Los tratados internacionales, lo que el Estado Mexicano sea parte y esta Constitución así de las garantías. sin embargo, hace falta la inserción de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. de tal manera que también se evite violencia política y violación sistemática de estos derechos por parte del Estado. lo anterior permitirá que temas como el acceso a la justicia y la impunidad puedan ser protegidas por derechos humanos. Cabe precisar que el reconocimiento de la Declaración Universal de Derechos Humanos hará que esta fluya cada vez más en las resoluciones que emita el Tribunal de Justicia del Estado de Quintana Roo con la finalidad de que todo ser humano que se encuentre en nuestro Estado tenga garantizado el acceso a la justicia y que la impunidad desaparezca de la vida política, social y jurídica. por lo antes expuesto, considero importante someter a consideración de este honorable Pleno Legislativo la iniciativa de decreto por la que se adiciona un párrafo, parte y en fin del artículo 12 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo para quedar como sigue artículo único se adiciona un párrafo, parte y en fin del artículo 12 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo título segundo de los derechos humanos y sus garantías artículo 12 así como los contenidos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos proclamada por la Asamblea General de las Naciones Unidas tienen aplicación y eficacia directa y vinculan a los poderes públicos en ese sentido la interpretación de la Declaración Universal de los Derechos Humanos se hará de conformidad con los siguientes principios inciso A cuando resulten aplicables o en conflictos dos o más derechos humanos se hará una moderación entre ellos a fin de lograr su interpretación jurídica logrando que su ejercicio no signifique menoscabo a los derechos de terceros prevaleciendo la seguridad de todas de todos y las justas exigencias del bienestar general inciso B ninguna interpretación podrá excluir excluir otros derechos inherentes al ser humano que no estén previstos en la presente Constitución inciso C se deberá optar en la interpretación por el sentido más favorable a la persona y atendiendo a su progresividad atentamente diputado Juan Ortiz Vallejo presidente de la Comisión de Desarrollo Rural y Pesquero Chetumal Ciudad Chetumal Quintana Roo 4 de abril de 2017 muchas gracias y espero que mis compañeros y compañeras diputadas tomen en cuenta esta iniciativa a favor de todos los seres humanos muchas gracias aplausos 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 aplausos